Y lo tengo a Sergio Lamy en línea. Sergio, soy Fabián, ¿cómo estás? Hola Fabián, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos a esta hora, Sergio. Bueno, con Patricio Tanda, ya poniéndose la camiseta de Unión. Sí, la verdad que siguió todo muy rápido. La semana pasada recibimos el llamado. Nosotros teníamos avanzado, muy avanzado, otra posibilidad. Pero bueno, la verdad es que hablándolo con Patricio, vimos a Unión como un club que seducía mucho la propuesta del entrenador y también cómo lleva adelante los procesos con juveniles Cristian. Así que ahí fue lo que inclinó un poco la balanza y cambiamos de rumbo. Sergio, vendémelo a Pato, a Patricio. ¿Qué 5 es el que lo tenés visto y lo tenés memorizado del todo? Mirá, es un 5 que se caracteriza por ser armador de juego. Tiene una cualidad muy destacada en lo que es la visión de juego, el primer pase, la gran efectividad que tiene en los pasos hacia adelante, en pelotas voladas, cambios de frente. Es un jugador que yo creo, dependiendo de que soy el manager, pero que es de jerarquía, de categoría. No ha tenido la posibilidad en estos 6 meses en Racing, porque también había muchos jugadores y por ahí no era del mayor agrado del entrenador, pero ha tenido actuaciones para así tenerlas. Claro, porque la gente de Racing sirviendo esto para que crezca y madure Patricio, se lo da a Unión, pero primero le hace un contrato ya importante a Racing, ¿no? Sí, sí. Patricio, dentro de lo que es la institución en Racing, está muy bien considerado, no solamente de los futbolísticos, sino también de la parte humana. Ha sido el líder de la gran campaña que tuvo la reserva de Racing. Ha sido muy positivo para un montón de compañeros que han subido a la primera, eso también se puede valorar. Y sobre todo de los futbolísticos. En datos estadísticos y sin análisis de juego, que puede llegar a ser un poco subjetivo, ha terminado con números realmente impresionantes. Y hoy la reserva, el torneo de reserva, lo que yo digo, tengo muchos jugadores en varios equipos en reserva, hoy la reserva se aproximó muchísimo al nivel de competitividad que tiene la primera. Es un torneo semiprofesional, te diría. Así que lo que es el proceso de adaptación, yo no creo que lleve tiempo. Claro. Sergio, sin el ánimo de meterme en la intimidad de números porque no me interesa, pero ¿cómo arreglaste con Unión? ¿Qué etapa va a vivir Patricio? ¿Qué tiempo en Santa Fe? Hasta diciembre del 2024. Claro, hasta la finalización de este año. Es un préstamo. Es del año que viene. Es del año que viene. Es un préstamo. ¿Cómo se da? ¿Con cargo, sin cargo? ¿Hay una opción de compra? No puedo dar números. No, no, números no, no. Y sin cargo y con una opción de compra por el 50%, que bueno, es lo que se han puesto de acuerdo los clubes, sobre todo, ahí uno no ha participado mucho. ¿Hay fechas para la opción de compra o es libre hasta días antes que finalice el préstamo? Mirá, eso lo han ultimado los clubes, no estoy mucho en tema, lo voy a saber cuando un poco firmamos el contrato, que entiendo que será mañana. Sergio, ¿Patricio hizo inferiores en Racing o estuvo también por otra institución del fútbol argentino? Estuvo en Boca, en séptima y sexta división. Ahí fue dirigido por Diego Martínez. Y después, bueno, por una cuestión de afinidad con Racing, pasó a Racing, lo habían convocado los técnicos que lo consideraban muy bien. Bueno, pasó a Racing y ahí inició su carrera. La información que manejamos aquí en Santa Fe es que fue un jugador pedido por el Kili, González. Más allá de su corta edad, fue un jugador pedido. ¿Sabés si alguien se le ofreció al Kili y se lo mostraron o el Kili ya lo tenía visto? Por lo que entiendo, lo venía siguiendo. Hacía un tiempo, es lo que entiendo. Todos sabemos que Cristian es un fanático del fútbol y no me extrañaría de que haya visto muchos partidos de él, como de otros chicos, que le haya hecho el seguimiento. Bueno, a ver, ya entrenó con el plantel en la mañana de hoy, ya digamos que está todo dado para que el técnico lo pueda llegar a tener en cuenta para el partido del próximo fin de semana frente a Estudiantes, Sergio, ¿no? Y eso lo resolverá el entrenador, claramente. Patricio ha hecho una muy buena preparación durante todo este tiempo. No tuvo receso porque, bueno, Racing estaba compitiendo en Libertadores, entonces él estuvo siempre entrenando a disposición. Y ha pedido del club, así que físicamente yo creo que puede estar en condiciones. Después, bueno, el técnico lo tendrá que evaluar con su cuerpo técnico, a ver físicamente y de juego si le puede estar faltando o no. Él estuvo en ferro, un paso a préstamo, y ahora en este último tiempo estaba entrenando con el plantel profesional de Fernando Gago. ¿Por eso no jugaba en la reserva? No, no. El tema fue así. Él en el 2021, con 18 años, fue a jugar a Ferro, a la B Nacional, por pedido del DT. En ese momento era Diego Sela. A Diego, bueno, se fue de Ferro en la octava, novena fecha, y bueno, el entrenador que vino no lo iba a tener en cuenta, tenía sus propios jugadores. Y después, bueno, obviamente tuvo que transcurrir todo el año de contrato que tenía Ferro, pero era una situación bastante complicada, ¿no? Es para poner en análisis. En el 2022 regresa Racing, a la reserva, subió al plantel profesional, tuvo unos minutos el año pasado con patronato. Después, bueno, se iba a jugar a reserva, hizo todo el proceso de reserva desde el inicio de noviembre del 22 hasta la fecha. Entonces, él lo único, el único momento que no estuvo jugando, él tuvo un desgarro, en el mes de mayo, si no me equivoco, pero después siempre fue titular y capitán. Bien, y para que la gente termine de conocerlo un poquito, ¿es volante central, volante de contención? ¿Puede jugar un poquito más adelante? ¿Le gusta por ahí jugar solo y hacer un poco más el trabajo sucio? ¿Cómo se para dentro de la cancha? Mirá, es un volante central que le gusta tomar la pelota, tiene la personalidad para hacerlo y la cualidad técnica para llevarlo adelante. Tiene muchísima jerarquía y yo creo que, va, estoy convencido que la gente de Unión se va a encantar con él. Qué bueno. Bueno, nos vemos en Santa Fe seguramente en cualquier momento, Sergio. Dale, muchísimas gracias. Muy amable. Abrazo grande. Hasta luego. Sergio Lamy, representante de Patricio Tanda, que ya fue oficializado por Unión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!